Fumo de madrugada, con rabia en el pecho La vida me dio golpes, ahora soy de un desecho El sistema me oprime, no hay paz en mi mente Todos quieren tu oro, pero yo soy el presente Sangre en el asfalto, el dolor no se apaga Vivo en este caos, la verdad es la plaga Con rimas apiladas, como un puñal en la mano No me hables de sueños, aquí todo es insano Las noches son largas, el miedo es mi sombra Cada esquina un aviso, la calle se asombra Falsos amigos, solo buscan tu fin Mejor solo que mal acompañado Ya ves, sangre en el asfalto, el dolor no se apaga Vivo en este caos, la verdad es la plaga Con rimas apiladas, como un puñal en la mano No me hables de sueños, aquí todo es insano La vida es dura, hermano yo lo sé Pero sigo de pie, no me voy a rendir Con cada verso suelto, escupo mi verdad En este juego sucio, no hay lugar para piedad Sangre en el asfalto, el dolor no se apaga Vivo en este caos, la verdad es la plaga Con rimas apiladas, como un puñal en la mano No me hables de sueños, aquí todo es insano No me hables de sueños, aquí todo es insano ¡Gracias por ver!